En el apogeo del Tex-Mex, otra reina también brillaba con las rancheras. Una época dorada donde dejó huella con su música. Una que por mucho tiempo se habló de una rivalidad con Selena y la similitud de estas dos canciones. Tu amor es una trampa, una trampa mal típica. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Ana Bárbara. Te buscaré, bandido te atraparé. 1971. La onda grupera tiene una reina indiscutible. Y esa es Ana Bárbara. La cantante cuyo verdadero nombre es Altagracia Ogal de Mota. Nació un 10 de enero en Río Verde, San Luis Potosí. En el seno de una familia numerosa. Con más de 20 años de trayectoria, la mexicana es un referente femenino de su género. Al colocar más de 40 temas en diversos charts de popularidad de Billboard en Estados Unidos. Y marcar con su estilo la época del apogeo del movimiento grupero a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Te buscaré, bandido te atraparé. Desde muy niña, la música formó parte de su vida. Mamá, papá y hermanos tienen esa vena artística. Por eso, no fue una sorpresa que ella tuviera esa inclinación musical. Pero la peculiaridad es que su padre, don Ante Rugalde, descubrió ese don durante un almuerzo con amigos. Y es allí donde la peque los eslumbra con su inocente voz. Y la peque, chiquilla, se subió a un árbol con la mochila azul. Le dijo, mira, el artista es eso, no? Y de ahí comenzó la historia. Así llegarían los concursos de talento, las actuaciones de la escuela e incluso le hacía segunda voz a su hermana Miriana, que ya cantaba en fiestas y reuniones. La peque estaba determinada a hacer de la música su trabajo. Sin embargo, llegaron a su vida dos oportunidades que le harían ganar notoriedad. Pero no precisamente en la música. En el 88, debuta por primera y única vez en el cine con la película Pero sigo siendo el rey, una biografía del cantautor José Alfredo Jiménez. En ella, la cantante tiene un pequeño papel llamado Bárbara, que más adelante le serviría de inspiración para su nombre artístico. Como dato, si bien nació en San Luis de Potosí, ¿Ana Bárbara figura como sinaloense? Pues sí, ella cuenta que fueron sus abuelos quienes la registraron en Sinaloa y confiesa que lo ama tanto como su lugar de origen. 1989 Este año llega la otra oportunidad que le permitiría obtener una exposición mediática para luego lanzar formalmente su carrera como cantante. Y fue su coronación como Señorita San Luis Potosí. Y representó a su estado en el concurso Señorita México. Recibimos a Altagracia Ugal de Mota de San Luis Potosí, que nos presenta un vestido hecho con isle de maguey tejido a mano. Este nuevo panorama incita a dejar su ciudad natal y trasladarse a la Ciudad de México, donde realiza presentaciones en varios palenques. Lamentablemente, si bien la vida le estaba dando unos chispazos de felicidad, por otro se le apagaba. Y es que sus padres deciden separarse tras largas incomprensiones. Un problema que podría quedarse allí si no fuese porque su madre tuvo que afrontar la carga económica familiar. Yo decía, mamá, yo te veía sangrando del alma y también de las piernas, porque de tanto caminar. Al día de hoy la cantante retomó la comunicación con su padre, pero no fue un proceso fácil y tomó muchos años curar esas heridas del alma. 1994. Se convierte un año antes en el rostro del heraldo de México y en la embajadora de la canción ranchera, que la lleva a cantar para el papa Juan Pablo II en su visita al país azteca. Bien dicen que las cosas llegan en el momento en el que deben, y este era el suyo. Luego de haber sido rechazada por varias disqueras con su proyecto de rancheras, finalmente decide apostar por el género grupero y lanza su álbum debut, titulado con su nombre artístico, con el que vendió más de 100.000 copias. De esta producción se desprende en todo lo aprendí de ti del compositor Aníbal Pastor y nada. Este trabajo hizo que los grupos de renombre como Bronco, los Tigres del Norte y los Bukis lo invitaran para que se presentara como telonera en sus conciertos. Con las miradas puestas en ella, Ana decide aprovechar y lanzar al año siguiente La Trampa, de la que se desprende en la canción homónima Me asusta, pero me gusta, y no sé qué voy a hacer. Este álbum haría que Ana reafirmara el cariño del público. Andas por mi ventana, busca la manera que me asusta, pero me gusta Finalmente terminaría esta época noventera con tres discos más, con letras que hablan del desamor y el engaño. Ves, ya todo terminó Ya no te creo nada, 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 nada Tengo que confesar Que hoy hice olvidar palabras que me decías Sé que no es justa esta herida Pero es que el dolor de sentirme engañada Me asusta la idea De nuestro sueño A quedar No lloraré Resistiré O que me muera También dentro de estas producciones se encuentra la canción ¿Cómo me haces falta? Composición del gran Marco Antonio Solís que fue uno de los primeros en apoyar a la cantante en sus inicios. Esta logró el primer lugar de popularidad en estaciones de radio, pop, balada y música mexicana por más de cuatro meses en Estados Unidos y México. Sin tu amor no sé ¿Cómo me haces falta? La frase Caras vemos, corazones no sabemos grafica exactamente cómo Ana Bárbara pudo sortear las críticas por su música y su físico al inicio de su carrera. Lo que quizá eres de plástico porque era lo que se decía ¡Ay! Otra artista de plástico, ¿no? Y yo ¡No! Yo sí canto, hago mis canciones Pero espérame Como dato Ana Bárbara ha compuesto varios éxitos de sus discos y también les ha dado música a cuatro telenovelas y estas serían El engaño Mujeres asesinas Una familia con suerte y Un marido en alquiler Año 2000 El inicio del nuevo milenio trae la primera luz de su vida Emiliano, su primer hijo fruto de su relación en ese entonces con Edgar Gallardo un empresario de la industria de los zapatos originario de Guanajuato Ana Bárbara es de esas mujeres que cuando deciden apostar el corazón lo hacen sin importar lo que opina el resto Un reflejo de ello es la relación y posterior matrimonio con José María Fernández más conocido como el Pierro y era el dolor de mi madre de mis hermanos que decían te están acribillando o sea te odian y además todo Pero te preguntarás ¿qué pasó para recibir esos comentarios? Pues todo empezó en el 2005 El perro estaba casado con la actriz Mariana Levy quien perdió la vida durante un intento de asalto La polémica surgió cuando al poco tiempo la grupera y el viudo entablaron una relación Según la cantante ambos se conocieron en el funeral y se encontraron unos días después para darle el pésame personalmente Nosotros que fue una pérdida también muy muy fuerte Yo tenía muchas ganas de decirle que se podía salir adelante Finalmente el amor surgió y se casaron al año siguiente en medio de las críticas y de esa unión surgió la frase Los tuyos los míos y los nuestros que grafica la unión familiar también con los tres hijos que tuvo el perro con Mariana Levy Este matrimonio trajo al mundo a José María Lamentablemente se divorciaron en el año 2010 una situación muy difícil que terminó por debilitar la estabilidad emocional de la cantante Cabe resaltar que a pesar de su separación él destaca la labor de Ana para con sus hijos Sí, sí en su momento fue una imagen importantísima para mis hijos y eso se nota ahora que van, vienen estamos todos juntos yo quiero mucho a los hijos de Ana Bá Finalmente en el año 2011 se embarazó por inseminación artificial Sí la artista junto a su gran amigo y cantante Rayleigh decidieron convertirse en padres y así llegó Jerónimo Barba Año 2001 el año empieza muy bien para ella y para demostrarlo nos trae un gran presente Te regalo la lluvia en el que se destaca la canción homónima y con esta hembra y con esta hembra no se juega Lamentablemente un triste evento en sombrecería no solo su carrera sino también la propia vida de la cantante grupera y de toda su familia cuando Ana estaba preparando el lanzamiento de su nuevo material discográfico recibió la llamada de su madre quien le comunicó la repentina partida de Marisa su hermana El fallecimiento de su hermana trajo el golpe final y es que la cantante venía arrastrando muchos problemas desde su infancia uno de ellos fue su serio problema alimenticio en la época que participó en el Miss México y la depresión que surgió luego de su divorcio con el Pirro Año 2003 Si algo define a Ana Bárbara es su resiliencia luego de la penosa partida de su hermana se tomó un año para vivir su dolor y hacer catarsis de la única forma que sabe componer y así llega Te atraparé bandido que cuenta con el que probablemente es su tema más conocido y bailado además de la balada deja Un año más tarde el disco loco y el sencillo loca reafirmaron su popularidad además de la canción Lo busqué que fue escrita por ella misma durante el break que se dio en el 2002 Pero a ver en esta línea de tiempo te hemos contado de la vida de la cantante y su trayectoria musical pero no de la presunta rivalidad que habría tenido con la reina del Tex-Mex Selena Según Ana Bárbara todos estos rumores se daban porque ambas iniciaron en el mismo año y con la música mexicana en un entorno liderado por varones Selena y yo salimos el mismo año por lo menos a la luz A mí me dijeron esta música no es para mujeres A mí me lo dijeron Ay mijita pues estás muy bonita pero pues ranchera La mexicana recuerda que ella inició con la ranchera y Selena con la cumbia que si bien eran géneros distintos sí pertenecían a la historia musical regional azteca sin embargo luego del fallecimiento del intérprete de Amor Prohibido se acrecentaron los rumores de que Ana Bárbara la reemplazaría Mi pueblo decía no pues se murió Selena pero que si Ana que si ella va a cantar la música También resaltó que si bien no fueron amigas sí se llegaron a conocer una curiosidad Bárbara como su nombre es que tanto la canción como la flor que dio la luz en 1994 tiene un singular parecido con la misma línea musical de La Trampa que se publicó a la par Año 2009 su familia es parte importante en la vida del intérprete de Bandido por eso en dos oportunidades se dio un respiro de los escenarios pero siempre tratando de mantener el contacto con el público el primero fue en el año 2006 luego de lanzar su álbum Brujería para luego hacer su regreso tres años después con Rompiendo Cadenas que contiene ritmos tropicales y canciones pop incluso cuenta con una canción de Rayleigh su buen amigo y padre de su hijo El segundo regreso sería en el 2013 con el disco Yo Soy La Mujer que cuenta con el sencillo Tu Ingratitud lo que marcó su debut en la música de banda estos álbums fueron muy bien recibidos pues sus bandidos como llama sus fanáticos siempre supieron entender estas pausas que la cantante se tomaba para no descuidar su vida familiar Durante su carrera Ana Bárbara se ha dado el lujo de cantar junto a grandes exponentes de la música latinoamericana y no solo en un género para muestra un botón en los temas Caray Enamorado y Sin Ti y Capullo y Sorullo Sin duda una de las colaboraciones más importantes para ella es la que realizó con nada más y nada menos que la gran Paquita la del barrio si esa que canta cuando Ana Bárbara empezó a componer las primeras estrofas de El Consejo supo que este tema debía hacerse en dueto con Paquita la canción es una conversación musical entre dos mujeres que intercambian confidencias y consejos sobre los hombres de sus vidas el local donde se grabó el video es propiedad de la leyenda quien vive en el piso de arriba año 2020 luego de una gira con Edith Márquez en el 2018 la cantante volvería a deleitar a sus seguidores con dos singles siendo uno de ellos un tema con Cristian Nodal llamado Solos que logró en un mes tener millones de visitas gracias a la popularidad de este cantante el otro habla justamente del amor incondicional y ella se lo dedicó a sus fans en el año 2019 la grupera vuelve a realizar la música regional mexicana con Kipoca un sencillo que traspasó el millón de reproducciones al año siguiente y en medio de una pandemia la cantante nos regala una ventana a su vida íntima a través de La Vida Bárbara un espacio en su canal de YouTube donde se muestra sin filtro casi haciéndonos sentir parte de su familia pero es justo en uno de esos blogs donde da la sorpresa de su compromiso con su novio Ángel esta relación está a la vista de la prensa pues él es menor que ella algo que tiene sin cuidado al interrumpir de tanto viajar en su trabajo y el mío nos encontramos y tuvimos una buena una buena química volviendo al plano musical la cantante nos trajo mi corazón canción con la que cumplió el sueño que hace dos décadas venía prosiguiendo cantar con bronco también sacó el single para no extrañarte tanto un sencillo donde aparece un increíble grupo mariachi como dato su extensa trayectoria destaca ganar el Grammy Latino en el 2005 dos premios lo nuestro en la categoría artista femenino del año regional mexicano asimismo posee una estrella en el paseo de la fama de las vegas de velada en el año 2016 espero que te haya gustado la línea de tiempo de la bárbara al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta mi nombre es carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao te buscaré pan bigot te atraparé mal chau chau